El texto es buenísimo No sé Voy a ver, veremos No, no, no sabía Incluso me emocioné Y dije, bueno No era en el momento de contestar Porque él no era el que me decía en este momento Que lo pensara Pero realmente era algo tan inesperado Era una espectadora más Yo todos los días que se iba Digo, ¿qué pasará mañana? Pero para ese entonces vos ya estabas muerta de amor Obviamente, pero era muy difícil Porque vos en el fondo no lo conocías Tenías que mantenerte en tu lugar Porque era una persona que marcaba también un respeto Una distancia Yo creo que a vos te va a encantar Escuchar de nuevo cómo cuenta él esa historia Pero no va a suceder Cerrate las puertas, ¿no? ¿Está todo cerrado? Todo cerrado Yo de acá no me voy Hasta que no me contás el primer beso Y por lo que vi te va a costar bastante Arrajarte porque dices cerrar todo ¿Me contás el primer beso? Fue el 23 de diciembre del 2004 Después de muchos meses ¿Dónde estaba? En el castillo En el castillo ¿En el castillo? ¿En el castillo? ¿En el castillo? ¿En la declaración? ¿O después? No, no, después O sea que esto Yo te digo El 4 de marzo del 2005 Del 2004 Él agarró Pasó por primera vez Por el castillo Había pasado varias veces Pero se iba a Rosario A trabajar Donde yo bajé y lo saludé Pero lo saludé Como puede saludar una persona A un conocido Con el mayor respeto Si no me molesta Voy a volver a mi tema ¿Vos querés? El beso querés hablar Mirame Soy una amiga más Contame todo Estábamos abajo Saludándonos Para la Navidad Porque no podía subir Ese día No se sentía bien Entonces en un momento Inesperado Me abraza Y me da un beso No Y ahora Olga No, no Me dice Olga Por favor Me dice Entró a reír Porque me vio Mi expresión Habrá dicho ¿Qué le pasa? Se desmaya Y yo soy el culpable Pero realmente Eran todas emociones Encontradas ¿Besaba bien? Muy bien Adiós CC por Antarctica Films Argentina